Buenas, buenas, mi nombre es Nether. Estamos jugando Samurai Warrior 2. Hemos quedado aquí, enfrente de esta cueva. Así que vamos a avanzar. Ok. Una cueva común y corriente. Vamos a ir avanzando. Buscando nuestra espada. La Novisusha Kage, creo que se llama así. La espada que estamos buscando. No puedo entrar, ¿no? ¿Habría pasado por acá? No. No me deja pasar. ¿Hay que buscar al personaje ese? Encuentro al golem y recupero a la Novisusha Kage. Uy, se le dio la cara. Uy, me pegó. Me encanta cortarle una pierna. Es una cosa. No, no puedo ir por ahí. No por aquí. Puedes recoger los espíritus de las criaturas caídas para conseguir por cien de salud. No puedo ir por aquí. Ah, bien. Vengan por mí si pueden. Fuera. Bien. Le corté al guión. Fuera. Y muere Es buenísima ¿Dónde están las almas? Qué lástima A ver si se puede romper eso Interesante Acá es todo hecho Parece que con C4 Porque todo explota Bien, sigamos Me encontré un templo Ok, esa puerta tiene algo raro Acá hay algo raro también Ahora vamos a acercar a ver qué dice Vamos a investigar esto Punto de Karma 1 Eliminar enemigos y encontrar frascos con sangre Consideras Karma Puedes usar el Karma para aprender Y mejorar tus habilidades Bien, eso es interesante Pulso Voy Domina Ataque Divisor de los Cielos Esto no lo había visto antes Divisor de los Cielos Este ataque frontal Concentrado Daiki Descuartiza a todos los oponentes Menos a los más poderosos Menos a los más poderosos Comercieron W Y después Mantén un soldado LMB Para cargar Y suelto para ejecutar Sabiduría Después esto Hay un montón Después esto Los voy a leer Y los vamos a ir Utilizando uno a uno Igual Ahora no tenemos más Punto de Karma Volver a la partida Armas Ah, esto es el que estamos hoy 724 220 1600 1000 No 1000 poderes Ajá Pero esto necesita cristales de Ki Curación Protección Otra expansión Esto pues lo vamos a ver también A medida que vayamos agarrando las cosas que necesitamos Destruye la estatua Tentoque con fuego Para la interna Con llamas verdes Para abrir un arsello de color verde Solo el divisor de los Cielos Puede destruir los Cielos oscuros Ok ¿Cómo era? Wow Ah, desapareció Nada, ¿no? ¿No hay ningún secreto? Nada por allí Sigamos Bien Hola ¿Qué es esto? El Karma fluye con la sangre Cuando uses varios ataques violentos Y poderes demoníacos de diferentes Serás recompensado con Karma adicional Ah, eso es bueno Así que tengo que Utilizar distintas cosas Por ejemplo así Y ahora un poco de pistola Uh Quieto, quieto Déjame pasar Mira No Me muero Son demasiados No hay que haber colgado uno No Son Cinco Cinco de Ah Parece que no podemos sobrevivir más De Provisión al punto de otro Son demasiados Pulse X Para apuntar De cerca De la imagen De esta acción No está disponible Con trozo Uh, eso es interesante Ah Ah Ah, bueno Eso Ok Round 2 Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé Uh Ahí se le pegó en la cara Murió ¿Dónde vienen más? Basta de pegarme 33% 30% No explota esa Creo que es la única cosa que no explota en toda la pantalla Basta de pegar Cinco otra vez Uh 2 Puede ser que tenga 2 Uh, eso es vida Uh El 32, bien Uh Es bastante difícil Muelan Bien, lo conseguimos Sigamos Sigamos Ocho balas Uh Ah Uh Uh En la cara Upa Se va a acabar la bala Puedo agarrar la motocicletora ¿Puedo agarrar la motocicletora esa? ¿Hay más? Upa Y ya Uh Uh Ya ves Todo hay que tener cuidado Porque acá todo explota Todo explota Todo explota Hasta eso ¿Qué hay acá? Balas Bien Dinero 7, 6, 8 Necesito más dinero Necesito más dinero Corre vida Nada por aquí Nada más Sí, acá Siempre hay un poco más En algún lugar A ver Ah Tengo que aprender a no hacer eso Jejeje Siempre he terminado dañado Pero Es interesante saber Qué opciones tengo para Para dañar a mis enemigos Ok Más bambú Sigamos el camino Eso no explota Bien Uh Re tenebroso Sigamos Bambú Qué camino A ver qué hay por acá ¡Conejo! Jejeje No hay puntos por eso Oh, un laberinto A ver algo por acá Ahora me perdí Uh, ¿qué es esto? Secreto encontrado Ja, interesante Bien Sigamos ¿Cómo salgo de acá ahora? Jejeje No Ah Y Por acá No Por acá Agua Y por acá ¿Algún otro secreto? No, este es el puente Creo que estamos de aquel lado nosotros A ver qué hay por acá Un pasaje o algo Ah, una puerta con sello Ok ¿Dónde está la estatua? Encuentra destruye la estatua Que en toque con el fuego de la linterna Con la llama azul para desactivar el sello Ok Busquemos eso Ahm Vamos a buscar los ríos arriba, ¿no? A ver si por acá hay algo, algún camino ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es Pac? ¡Gil! Cristal de Ki más uno. El cristal oscuro te proporciona Ki energía que te permite sanar o activizar tus poderes... Oh, eso está bueno. Dije, buen poderes para obtener más infusos. Uh. Onda expansiva. Ah, estos son estos. Cierto. Curación. Ahora vamos a la curación. Bendición del pavo real. Protección del abanico. Y este requiere protección del abanico. ¿Este qué es? Recibe el daño y ya no interrumpa la canalización. Ah, este interesante. ¿Y este? Sane a 45 puntos o hasta un nivel máximo de 65% de la luz. Durante 5 segundos. Ah, este que ya lo conozco. Bien, entonces vamos con... ¿Y este qué es? Mejora la técnica de canalización del adulto. Puede sanar más físicamente. Sane a 65 puntos. Y este, 45 hasta un poco más. Pero, me interesa este. Ok, sigamos. Allá hay una luz rara. ¿Qué es esto? Ah, cierto. Estaba buscando esto. A ver, no. No. Ah, ahí está. Son muchas combinaciones. Esto tiene combinaciones. Bien. Esto tiene que haber usado en la pelea y me olvidé. Vamos a ver si está la puerta abierta ya. Jejeje. Uh. Son esos ruidos. Bien. ¡Muere! Sí, sí, sí. ¡Eh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! ¡Muere! ¡Bien! ¡Gol! Esas cosas dan mucha vida. Esas cosas... dan mucha vida. Ok. Pasemos... Esa es la entrada, por ahí subimos cuando dejamos el auto, si lo espero lo suficiente Ok, decapitado, ¿quién más? Ok, creo que le estoy agarrando la técnica Eso es vida, yo quiero vida, déjame pasar Y muere Yo quiero eso Estas son las armas que decía ¿Qué más? Ahí viene uno Decapitado Ese perdió una pierna Bien ¿No lo más? Sí, parece que sí, acá Allá Decapitado Uh, son varios Muere Estas peleas al estilo Zamora me encantan Dos estrellas Bonificación por karma, más cuatro, así algo por acá Vida, bien Por aquí Nada, mucho fuego nomás Ok Sí, nosotros Ah, ya está el auto Y pasamos por estas de aquí Ah, cerraron las puertas ¿Cómo es que se prendió todo el fuego tan rápido? No No Ahora algo por acá Algo por aquí ¿Se puede entrar? No 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 se puede entrar por aquí Ah, hay un túnel ¿Aún pasaje secreto? ¿No? No, no veo nada Ahora vamos por este túnel Ok Total Se está prendiendo fuego todo Así que No le va a molestar que eso se haya roto Esto parece prometedor Ay Como gritan esos pájaros Dinero Secreto encontrado Ah, no sé si Si por ahí No creo que sea nada bueno Vamos para acá No Que ruidoso que es Me está rompiendo los oídos ¿Algún otro pasillo? Vamos a decapitar a un par de hombres Necesito Este, el ametrallador Bien, uno menos ¿Qué más queda? Opa Ahí está ¿Más el ametrallador? ¿Aquí más? Este de acá Vení, vení Ah, descuidaste la guardia Ok ¿De dónde fue eso? ¿De dónde fue? Probablemente está buscando un templo ¿Por qué? Es un galop Necesito volver Un templo es un lugar de poder Bueno, el mayor es el cemeterio de Capadori cerca de mi lugar Bien Antes de irnos vamos a ver si encontramos algo más Ok, acá tenemos más cosas 1.300 Podemos ver si podemos comprar alguna actualización Ok Vamos por aquí Ah, acá hay algo Uh No más Vamos arriba A ver si encontramos algo Ok Ok, balas La cortesía es contagiosa como la Ok Sigamos Ok Se le prende todo fuego al dueño No queda nada Bien, vámonos Vámonos de aquí Podré subir Ah, sí No hay nada No Tengo que estar bien seguro Porque no creo No 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 se puede pasar Y por aquí está un poco Bien Todo está bien seguro Porque no creo que pueda volver Hámonos de aquí Hámonos de aquí Hámonos de aquí Bien Ok Mi nombre es Hámonos de aquí Hámonos de aquí Hámonos de aquí Pero es imposible ¿Cómo se... ¿Cómo se... Hámonos de aquí Tienes que eres el uno El uno que la profesa Había de ¿Cuales? ¿Qué más lo dice la profesa Baby que el 1 también va a creer en la cosa de la puta idiota que haces en la espalda Acabamos que soy 84%, bien, dinero, que estará aquí, 1 de 1, bueno, bien, sigamos, no voy a reiniciar el nivel, 256, 350 es bastante, no, es, ay, pero sigamos con el siguiente nivel, a ver, me gusta mucho, tiene una historia bastante interesante, y me gusta todo esto que se puedan modificar las armas y aprender poderes nuevos, ok, sigamos, capítulo 2, el autobús de la fiesta, ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Man, el bus de la fiesta vino aquí! ¿Estoy correcto o estoy correcto? Encuentra el golem y recupera la nobizura cage, ok, vamos a poner un poco más de... Allá, allá hay bichos. Vamos a poner un poco más de atención a los lugares después de haber... ¡Wow! ¡Oh, no, no, no! Parece que te has elegido al mal humano mal. Quiero pe... quiero pegarle al auto. ¡Ahí está! Ahora este. ¡Ahí está! ¡Ah! No hizo nada. Sí, iba a explotar o algo. Parece. ¡Buena! Vamos a pasar un par... ¡Uh! Ahora sí. ¡Ah! Ahora sí. a ese le pega en la cabeza es muy bueno ¿alguien más? ¿qué es esto? corazón del diablo ok, sigamos empezamos a revisar lugares a ver si encontramos algo raro como estos balas más balas sigamos ah, esto vi que brilló algo y pensé que era el capó del auto acá algo no eso parece inflamable no, inflamable ok, ¿qué más por aquí? no nada aire acondicionado mucho por hacer un aire acondicionado nada más ok, por aquí nada, por aquí botiquín, tenemos al máximo ¿esplotará la bicicleta? acá explota todo así que ok parece que hay que entrar por esa puerta no nos queda otra ¿no? nada por acá ¿algún secreto escondido? no, parece que no va a haber nada bueno bueno vamos adentro una sala de videojuegos y estas cosas explotan ¿no? ¡ah! 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 Uy, está apretando todo. Masacre. Logro de desbloqueo piromato, ¿y eso que fue? Cuatro. Muy bien, estamos mejorando. Ok, nada más. No. Ok, vamos a agarrar esto. Uh, dinero en el mostrador. Gracias. No hay galleta. Ah, creo que me la comí. Ok, tengo revolveres. Y esto que explota como si fuera una bomba nuclear. Ya ves. Ok, acá hay cosas y... Nada más. Bien, vámonos. Para arriba. Puede ser que le pegue esa cosa. Mueran. Y... Allá. Es buenísimo. Y... Shadow Warrior. No está nada, pensé que iba a hacer algo más. Nada más, nada más. Bueno. Ok, sigamos. Se cayó. No me dijo nada. Ok, sigamos. Queda por acá. ¿Me puedo meter? A ver. No, parece que no. Ahí tengo que aprovechar cada rincón a ver si hay una... algún secreto o algo. Pero parece que este no es un secreto. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Nada por ahí. Sí, vamos. No, ya voy a venir el sótano. OK. Más cosas. Y nada más. Puntos de karma. Vamos a ver. 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 No, más cosas. curación no carman sería habilidades puntos de carmón aquí tengo que ver qué voy a elegir no voy a elegir ahora los voy a leer para el próximo episodio vamos a ver qué hay en eso en el próximo episodio porque se nos acaba de tiempo así que esa luz rara en el sótano así que espero que os haya gustado comenten suscribanse y nos vemos en el próximo episodio de shadow barrio adiós